El Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores contabiliza al alrededor de unos 45 casos de usuarios que han llegado a sus oficinas para hacer uso del plan de dispensa que puso a disposición la empresa distribuidora de energía. Sin embargo, agrega que no todas las personas manejan en qué consiste y quiénes pueden gozar de dicho plan. Actualmente aquí se están tomando en cuenta a los que consumen 500 kilowatts. Anteriormente era sólo para los que consumían hasta 300, ahora es hasta 500 kilowatts y que tengan de 7 facturas para arriba, ¿me entiendes? Que tengan, digamos, mora de 7 facturas para arriba. Pues lógicamente aquí en nuestra institución han venido ahorita alrededor como de unos 45 casos. 45 casos y de los 45 casos pues lógicamente los usuarios de la energía se han ido satisfechos. Porque falta que vino uno que debía 82 mil córdoba y solamente va a pagar 16 mil. Entonces se van satisfechos. Vino otro que debía 132 mil córdoba, ¿verdad? Y sólo va a pagar 21 mil córdoba. Entonces esto, ellos lo están viendo, que hay una oportunidad. El problema es que no todos se dan cuenta que existe un plan de dispensa. Nosotros como instituto pues lógicamente informamos a la población, pero no todos se dan cuenta de que realmente existe un plan. Yo hago un llamado a todos aquellos ciudadanos que tengan mora, que se arrimen, que vayan a Norte y Sur o que vengan a nuestra institución. Pomares dijo que es una oportunidad para que la población se ordene, sobre todo para los que consumen los 500 kilowatts. Nosotros creemos que esto es una oportunidad para que la gente se ordene con la cuestión de la energía, pues porque mucha gente todavía debe bastante factura. El problema es que anteriormente, que es lo que te decía en el plancito anterior, que si vos te atrasabas en dos cuotas en el arreglo, ya perdías ese beneficio. Volvía la deuda, ¿me entiendes? Y perdías todo lo que habías dado. Hoy es mejor porque ahora te dicen que si te atrasas cuatro, con cuatro deudas, entonces ya no aplicas, se te devuelve, digamos, la mora que tenía, la deuda que tenía. Noticias 12, Darlen Tellez.